La ciencia es el camino que nos permite ir a la verdad de las leyes que regulan la naturaleza y a través de ese descubrimiento, de ese trabajo, poder encontrar nuevas alternativas y nuevas soluciones. Un banco de sangre público de cordón umbilical genera todo un proceso para obtener sangre de cordón umbilical de maternidades seleccionadas y de maternas seleccionadas para tomar ese recurso biológico que es la sangre del cordón y utilizarla después en tratamientos que van a salvar vidas y que van a mejorar la vida de muchos niños en Colombia. El proceso inicia con la captación de las donantes. Una vez colectadas estas unidades, llegan aquí al banco. Ya una vez han pasado los criterios de aceptabilidad de recepción, las unidades se destinan ya sea para clínica o para investigación. Estas unidades son criopreservadas y almacenadas en tanques de nitrógeno líquido, en donde son conservadas durante el periodo de tiempo que sea necesario hasta que sean distribuidas para pacientes que necesiten de estas unidades de sangre de cordón umbilical. Cada uno de estos aspectos ha sido un proceso, han sido desafíos, pero hemos logrado obtener un número muy importante y a la fecha realizar un número muy importante de trasplantes en niños en Colombia. Bueno, primero quiero contarles un poco sobre lo que es TrasArte, que es finalmente el programa de soporte emocional de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los niños realizan diferentes proyectos de arte, que la idea es que mientras ellos están esperando que su médula crezca, nosotros también realizamos un proyecto desde cero para que al final ellos puedan no solamente llevarse una médula nueva, sino también un proyecto creativo. Tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es fundamental en los tiempos y en la sociedad del conocimiento como la tenemos hoy. Yo veo que cada vez nos vamos a posicionar como un centro internacional de referencia en este campo de investigación biomédica, que al final los frutos de todo ello van a generar más bienestar para nuestra población, no solo en Colombia, sino en el mundo. Gracias por ver el video.